Muy buenos días a todos, una vez más a los alumnos de la Institución Educativa Cristiana en Igna. Hoy, en el curso de Historia del Perú, estaremos pues hablando en esta semana 11 del mes de junio, el tema Los viajes de Pizarro y la invasión española al Tahuantinsuyo. Para ello, pues, estamos mostrando una imagen donde se puede apreciar estos tres viajes muy importantes que dio inicio a la conquista del Tahuantinsuyo. Pero antes, antes que nada, pues, vamos a presentar los lineamientos. Silencio, pues, su micrófono. Puedes también desactivar tu cámara para obtener un mejor provecho de tu internet. Es necesario que tengas también cuadernos, hojas y laticeros para que puedas tomar apuntes durante las clases. Asimismo, te pido pues que prestes mucha atención. El objetivo de la presente clase, que me complace en presentar, busca en usted luego de que vas a observar textos gráficos y videos e investigar, vas a aprender los planes realizados por los conquistadores para lograr la conquista del Tahuantinsuyo. Muy bien. Hablemos sobre la línea de tiempo en el Tahuantinsuyo. Ya habíamos estado hablando de culturas pre-incas, que sobresalieron en muchos aspectos en el Perú. Después de ello vino, pues, el Tahuantinsuyo, gobernado por el Inca, que aparece en un periodo llamado Horizonte Tardí, y que finaliza, pues, en el año 1532. ¿Cómo es que finaliza? Pues, que finaliza, pues, con la captura del Inca Atahualpa, que en aquel entonces, pues, se encontraba en la ciudad de Cajamar. Hasta aquí dura el periodo Horizonte Tardí. ¿No? Muy bien. Vamos a hablar un... vamos a recordar un poco la clase anterior, en la cual nosotros, pues, habíamos hablado los gobernantes, los, eh, los Incas, quienes estuvieron, pues, gobernando el Tahuantinsuyo. Fueron en total catorce. Se le incluye también Atahualpa, aunque algunos dicen que no, otros dicen que sí, ya que a Atahualpa nunca se le colocó la mascaitacha, símbolo, pues, no de autoridad del Inca. Pero, cuando los españoles llegaron al Perú, al Tahuantinsuyo, aquel entonces, quien gobernaba era, pues, Atahualpa. Y aquí, pues, esta flecha nos indica al Inca Huayna Capac, quien fue el padre de estos dos Incas. El gobierno de este Inca, pues, fue entre los años 1493 hasta el año 1525. ¿Qué pasó con este Inca? ¿Por qué dejó de gobernar? ¿Por qué dejó al Tahuantinsuyo en un conflicto? Como habíamos hablado en un tema anterior, pues, él cayó víctima de una enfermedad, de la viruela. En el año 1525, cuando muere, pues, el Inca Huayna Capac, se va a presentar una crisis en el Tahuantinsuyo. Se inicia, pues, con la muerte del Inca, ya que fue una muerte inesperada, que no estaba, pues, dentro de los planes del Inca. Ya que ellos, pues, se organizaban, veían el Inca, cuando gobernaba, ya cuando se encontraba un proceso de su muerte, cuando veía que ya se acercaba, pues, su muerte, él ya había designado quién iba a ser su sucesor. Pero, como su muerte fue inesperada, se va a iniciar un complejo proceso sucesor. Quiere decir, pues, que no se va a saber a quién le elegí. Y esto va a provocar principalmente un conflicto entre los hermanos Huáscar y Atahualpa. Muy bien. Como dice aquí, si bien la caída del Imperio Inca se produjo con la invasión española, pero una de las ventajas, uno de los aspectos que aprovecharon los españoles fue el conflicto entre Huáscar y Atahualpa. El Tahuantinsuyo estaba desunido. Los pueblos del norte apoyaban a Atahualpa y los pueblos del sur apoyaban a Huáscar. Dos familias, los panacas, pues, estaban también divididos. Como lo que sucede, pues, en estos tiempos también, cuando hay problemas, conflictos, crisis entre el Congreso, entre el Poder Ejecutivo, cuando hay un conflicto entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Congreso. Entonces, no, no se ponen de acuerdo. Ambos ponen, pues, sus puntos diferentes. A uno le parece, al otro no. Algo similar pasó en el Tahuantinsuyo. La virgüela, pues, mató al Inca Huayna Khan. Y no solamente a él, sino también a mucha gente. Esto, pues, fue algo similar como en estos tiempos del día de hoy, ¿no? O sea, llegó también una pandemia. Una pandemia, una enfermedad, una enfermedad que comenzó a matar a mucha gente. Se dice, en los libros de historia también, que el Inca Huayna Khan, cuando estaba ya a punto de morir, había designado a un hijo, que no era Nahuascar, ni tampoco era Tahualpa. Pero aquel hijo, él había designado, lamentablemente, también murió de la vida. ¿Qué? ¿Qué cosas sucedieron en el Tahuantinsuyo, no? Todo esto provocó una crisis en el sistema social implantado por el Imperio Últano. El Perú, pues, en el año 1524, 1525, exactamente cuando muere el Inca Huayna Kappa, ya se constituía el Tahuantinsuyo, desde Colombia hasta China. Había logrado, pues, conquistar muchos pueblos de la actual Argentina, Bolivia y Ecuador, también de Colombia, ¿no? Y, pues, tenía como capital, sede importante a la ciudad de Ecuador. Así estaba, pues, el Tahuantinsuyo, en el año 1524, 1525. ¿Pero qué sucedía fuera del Tahuantinsuyo? Pues, sabemos nosotros, pues, que los españoles se encontraban en Centroamérica. ¿Qué sucedía con ellos? ¿Qué estaban planeando? ¿Cuál era su siguiente objetivo, sus siguientes metas de aquellos españoles que se encontraban en Centroamérica? Exactamente, Panamá. Muy bien. Aquí va a aparecer un personaje muy importante. Su nombre se llama, pues, Francisco Pizarro. A la verdad, pues, este hombre hizo mucho por España. España debe estar muy agradecido con este hombre, ya que su persistencia, su insistencia, a querer descubrir el produjo, pues, hizo, pues, que muchas riquezas llegaran a España, haciendo, pues, que esa nación sea una gran progencia. Entonces, este señor, este personaje, fue un persistente. Un persistente, significa, pues, un hombre que, que de alguna u otra manera, por más obstáculo, que se va a presentar, a querer insistir en lograr su sueño, su objetivo, su meta. ¿Dónde se encontraba este señor? Él se encontraba en Panamá. Aquí está el país de Panamá. Tenemos un mapa ubicado entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Esto se encuentra en América Central. Aquí se encontraba un buen grupo de españoles. Ya habían autoridades, ya había un gobernador también español puesto en este lugar. Es de este lugar donde se va a querer iniciar y dirigir la exploración del Tahuantinsu. ¿Ya? Este personaje, este español, fue un hombre de fuerte carácter. Se dice eso, pues, que ya por la experiencia militar que él obtuvo, estando, pues, en diferentes campañas, que lo vamos a mencionar, por ejemplo, él participó en la expedición de Alonso de Ojeda, que exploró América Central y Colombia. Fue un, fue ya, pues, un militar preparado en el año 1510. Asimismo, también acompañó a Vasco Nuñez de Balboa en el descubrimiento del Mar del Sur, o sea, en el Mar del Pacífico. Más conocido como el Océano Pacífico en el año 1513. Miren, o sea, también tenía una experiencia como navegante, experiencia como marino. Entonces, él fue obteniendo mucha experiencia militar. Fue conociendo, pues, cómo eran las tribus en América. Conocía, pues, que estas tribus de indios eran agresivos, eran salvajes. Sabían cómo enfrentarse, cómo vencerlos. Fue ganando mucha experiencia. Este personaje español, pues, se dice que en España no llegó a tener estudios. Se sabe que él era una persona analfabeta. No sabía leer ni tampoco escribir. Se dice, pues, que era un criador de chanchos. Que su papá nunca lo firmó. Entonces, tuvo una niñez, pues, muy difícil, muy dura, allá en España, en la ciudad de Trujillo. En España. Pero, era un hombre de... Eso quizás le ayudó a tener un fuerte carácter, una fuerte personalidad, de aprender a trabajar, a enfrentarse ante las dificultades. Aquí tenemos, pues, su imagen de Teó. Francisco Pizarro. En el año 1524, él, pues, va a asociarse, ¿no? Logra, pues, una afinidad, una amistad con estos señores, Diego de Almagro y Hernando de Nunca. Él era, pues, un cura en Panamá. Por eso, pues, nos damos cuenta que ya en Panamá ya había un buen grupo de españoles que habían hecho una pequeña ciudad. Entonces, ellos aquí se asocian. Entonces, ellos van a querer saber un poquito más del Virú, como así se le llamaba al Imperio Inca del Perú. El Virú. Ellos fueron obteniendo noticias. Noticias como, en ese imperio abunda el oro, como la piedra, la plata, y muchas fraquezas. Y todas esas noticias llegaron a ellos. Entonces, ellos dijeron, pues, ya desde aquella fecha, pues, ¿no? Cuando ya se asociaron, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo lo lograremos? ¿Qué necesitamos? Van a comenzar a asociarse. Pero para ello, ellos van a tener que realizar tres viajes muy importantes. Y aquí vamos a presentar, primeramente, el primer viaje, que fue en el año 1524. El segundo viaje, en el año 1526. El tercer viaje, en el año 1531. Este es el viaje determinante. Este es el viaje, pues, que ya va a dar inicio a la invasión, a la conquista del Tahuatlán Sur. Pero todo esto entra en un proceso. Si nos damos cuenta, desde el año 1524, que comienza la exploración. Van a observar. Van a conocer quiénes, quién, contra quiénes se van a enfrentar. Contra quiénes, pues, qué armamento, cuántas personas cuenta ese imperio. Miren todas las tácticas militares que estos españoles fueron aprendiendo durante sus años de permanencia en Panamá. Y quizás también, en su experiencia, también, cuando ellos vivían en España. Hay que tomar en cuenta, pues, que los españoles eran hombres experimentados en batalla, allá en Europa. Hombres que conocían de tácticas, de maniobras militares, de ataques, de defensa. Entonces, en su primer viaje, en el año 1524, va a darse inicio el primer viaje. Aquí, pues, para su mejor entendimiento, se ve apuntado a cada viaje con diferente color. El primer viaje es de color blanco. Vamos a hablar, entonces, del primer viaje, que fue en el año 1524. Este primer viaje, pues, el zarpa, pues, de Panamá. Y lo acompañan 112 españoles. Parece, pues, que la idea transmitida por Francisco Pizarro animó, gustó mucho también a muchos españoles. Muchos se vieron, ¿no? Pensaron, pues, que esta expedición, que esta gran empresa iba a ser fácil, ¿no? Y dijeron, bueno, ya está bien, estamos contigo, pero no sabes, pues, no me das. Cuando logramos conquistar, ya sabes cuánto me vas a dar, ¿no? Pensaron que iba a ser fácil. Y para ello también lo acompañaron muchos indios del actual Nicaragua, ¿no? Que les iban a ayudar, pues, en el transporte, la carga, en fin. Pero en este primer viaje, lamentablemente, ellos fueron atacados con mucha frereza por los amigos. Cuando ellos, pues, navegan por las costas sudamericanas, cuando se detienen en algunos pueblos, van a ser atacados. Y esto va a provocar, pues, muertes en muchos españoles. Otros, pues, también, ante estas amenazas, ellos, pues, no lograron avanzar en algunas, en algunas zonas donde ellos quisieron, pues, ingresar. Esto, pues, lo provocó que también algunos mueran también por el agua. Imagínate. Qué difícil, pues, su primer viaje. Su socio, su amigo, Diego de Almagro, pues, pierde la vista. Quizá fue un frichazo, una lanza, ¿no? Que llegó, pues, a su ojo y lo hizo, pues, más adelante ser conocido como el fuerte. Miren, pero a pesar de todas estas cosas, Francisco Pizarro y sus socios persisten en sus viajes de exploración y cómplica. Él va a querer insistir. Y entonces, pues, ya para consolidar esta sociedad, se van a unir Jacob en un pacto más conocido como el Pacto de Panamá. Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Lupi van ahora sí formar, pues, una, van a constituir la llamada Compañía de Levante. O también, pues, con el nombre del Pacto de Panamá. en la cual ellos ahora van a tomar la decisión, a pesar de haber tenido esa dificultad en el primer viaje, ellos van a querer, pues, ahora ver cómo van a financiar esta campaña, esta expedición. Esto sucedió el 10 de marzo de 1526, los famosos tres socios de la conquista. Habrá habido algún personaje más en esta sociedad que ellos formaron. Se dice que también hubo un personaje llamado Espinosa, quien también financió los gastos militares. Pero, estos tres fueron los más importantes. Entonces, ya formado esta sociedad, se va a dar inicio entonces al segundo viaje. Nuevamente parten de Panamá dirigiéndose hacia el sur. Y aquí vemos, pues, cómo ellos van a navegar por la costa sudamericana, la costa de Colombia, la costa de Ecuador, van a pasar por Guayaquil, van a pasar por el Perú, van a navegar por el Perú, y, pues, se dice que también llegaron hasta la desembocadura del Río Santa. Miren hasta dónde llegaron en su segundo viaje. Pero en este segundo viaje van a suceder muchas cosas. cosas, pues, que van a marcar muchas cosas. Como, por ejemplo, dice, pues, que cuando Diego de Armado, pues, ¿no?, va a volver a van a Panamá, pero, cuando los conquistadores se encontraban navegando por la costa del Ecuador, van a capturar una balsa de indios indecidos, más o menos a esta altura. Entonces, al lograr la captura de estos indios indecidos, estos me van a dar la información, los conquistadores, pues, con esa sed de conquista, de avaricia, con esos conocimientos también de inteligencia, como hoy en día se aplica también en las acciones militares, van a extraer toda la información que le puedan brindar estos indios con vecinos. Estos indios con vecinos prácticamente pues, le dan la información de que efectivamente toda esta zona era gobernada por un Inca llamado Atahualpa y que se encontraba en la ciudad de Cajamarca que lo había escogido como sede y pues, de que quizás también le dieron la información como el Inca se vestía de los indios le confirmaron la existencia pues, del oro y muchas otras ingresas. Estos indios son capturados y llevados a Panamá y luego posteriormente van a ser llevados a España. ¿Para qué? Para ser usados pues, como prueba, como una evidencia de que verdaderamente el Tahuatl suyo sí existe. Pero, ¿qué otras cosas más pasaron en el segundo viaje? Esto también los famosos trece del gallo. ¿De qué trata esto? En el segundo viaje pues, cuando los conquistadores se le piden en una isla, va a entrar en ellos el desánimo, el desaliento, ya que no encontraban nada. Y llega una noticia, estando ellos en este lugar, la isla del gallo, de parte del gobernador de Panamá, un español también, quien les pide a ellos, a todos ellos, que tienen que volver a Panamá, que cancelen ya ese viaje, que ya no va a haber ningún viaje de exploración, ni expedición, nada. No querían pues, que haya más muertes, no querían pues, que haya más accidentes, en fin. Pero, Francisco Pizarro va a hacer una acción pues, muy famosa, muy conocida, él traza una línea en el suelo, desenvaina su espada, traza una línea en arena, y le va y levantando la voz, ¿no? Con ese fuerte carácter que él tenía, que lo caracterizaba a él, él va a trazar una línea, va a decir, por este lado los que se van para el norte, se van a ser pobres, y los que cruzan esta línea y se van al sur, al Perú, se van a ser ricos, ¿no? Escojan, dijo tiene este conquistador, escojan, dijo él, escojan, dice, entonces, pues, quienes los acompañaron, quienes tomaron esa decisión, fueron, pues, 13 españoles, llamado los 13 del gallo, entonces, ellos se quedaron, pues, en la isla, ahí, y, ya, ya, porque ustedes se quieren quedar, entonces, ahí se quedará, pero, de alguna u otra manera, nuevamente, les mandaron un apoyo, y ellos continuaron este viaje, y fue ahí donde logran, pues, capturar a estos indios imbéciles, ¿verdad? Muy bien. A ver, un momentito, muy bien, sigamos. Por favor, este, García, baja la manito, por favor, para seguir con la clase. Entonces, con la captura de los indios imbéciles, se va, ya, como una evidencia, ahora todos ellos vuelven a Panamá, entonces, ahora, este conquistador español, este personaje muy importante, Francisco Pizarro, va, eh, retornar a España, va a querer, pues, entrevistarse, va a querer conversar, pues, con las altas autoridades de España, con los reyes, en fin, para ello, pues, lleva como evidencia a estos indios vecinos, lleva también unas muestras de oro, también, ellos lograron nominar, estando, eh, en ese segundo viaje, algunos otros presentes, llevan también animales, como la llama, la alpaca, en fin, como evidencia de que sí, existe el agua de la zona. miren cómo este hombre logra convencer a las autoridades españolas, y se va a firmar la famosa capitulación de Toledo, el 26 de julio de 1529, muerto. Entonces, esta capitulación, pues, venía a ser una, una carta de poder, un documento que ahí le daba, pues, toda la autoridad para poder iniciar un tercer viaje. Esta capitulación, que se, pues, que se da en España, le va a otorgar a él unos ciertos beneficios, muy importantes, claro, como son. La primera, el título de gobernador y capitán general de la región, así como Montos Carlos. Miren, ¿no? Cómo este pequeño, lo que antes era un soldado, un pequeño jefe de una pequeña tropa, ahora, esta capitulación le va a otorgar el título de gobernador, capitán general. Miren cómo había ascendido, tremendamente, este conquistador. Asimismo, le dan la capacidad para poder dirigir, controlar, encomendar, índice. Asimismo, le van a dar un sueldo anual, le van a pagar un buen sueldo, imagínense, con esta capitulación. Asimismo, también le dan la oportunidad para que él pueda viajar y, bueno, pues, a una distancia de casi 200 lenguas, que equivale a la distancia desde Tumbes hasta Chincha, Chincharita, ¿no? para que él pueda, pues, navegar, viajar, en fin. Miren, con todo ese poder, con toda esa autoridad, imagínense, pues, obtener un título para un español era algo muy importante, ¿no? Era obtener, como, darte un título de señor, de gobernador, un título, pues, que abría muchas cuartas, y esta era una gran oportunidad, pues, que él estaba esperando. Entonces, con todas esas grandes facultades que se le da, estos grandes beneficios, van a dar inicio su tercer viaje, el viaje de la conquista, que lo hace en el año 1531. Para ello, pues, ya no se va a ir solo, ahora se va a ir con 180 hombres, ¿no? Muchos de ellos eran familiares de este conquistador, amistades, que él había logrado, pues, conseguir también mientras estuvo allá en España. Se dice que también algunos eran hasta presidiarios, expresidiarios, bueno, con el fin de hacerse famosos, con el fin de obtener algo importante en su vida, también acompañaron a este conquistador. miren, 180 hombres y 37 caballos van a dar inicio a este tercer viaje para iniciar la conquista del Trabajo del Sur. Aquí tenemos, pues, el trayecto que ellos hacen, siguen navegando por la costa sudamericana, ahora no se van a detener hasta llegar a Ecuador, al llegar a esta bahía de San Mateo, entonces, hacen su ingreso ya en Quito. Toda esta zona ya era controlada por los indios al mando de Atahualpa. ¿Sabía de esto Atahualpa? Pues sí, él ya sabía que había un grupo de personas que ya venían a explorar y no sabía con que otros planes más tenían ellos, ¿no? Pero sí sabía la existencia ya de estos españoles. Entonces, los españoles pues vienen, si se dan cuenta ustedes, la táctica que ellos siempre han aplicado es caminar cerca a la costa, pues ante un ataque que se le podía presentar, pues ellos podían huir hacia el mar. También durante este viaje van a tener ataques de tribus, de ¿no? de de pueblos, pues que ellos van a encontrar durante este trayecto. Pero para ello ya los españoles habían logrado gran experiencia militar, experiencias de ataque, de defensa. ya, pues, ahora contaban con armamentos, de la cual estaremos hablando más adelante. Ahora ya usaban armaduras para protegerse de la flecha, de la lanza. Ya venían acompañados de caballos. Ya estaban preparados para ataques. Bueno, y fue así pues cuando llegan a la ciudad de Tumas, un 25 de mayo, pues, perdón, más o menos entre la fecha de 1532 llegan a la ciudad de Tumas. De ahí se dirigen a la ciudad de Piura, donde en el año 1532 ellos van a incluso fundar una ciudad, la ciudad de San Guillén de Piura. Hasta aquí pues ellos ya van a dar inicio a su plan de conocer al Inca Cahuala. La táctica que iba a usar este conquistador era lograr su captura, buscar una entrevista con este Inca, buscar contactarse, ¿verdad? Que verdaderamente era pues una labor muy difícil, el Inca pues era un personaje que así nomás no se atrevía a conversar con cualquiera, nadie tenía, pocos tenían esa facilidad para acercarse y conversar con el Inca, pero miren cómo estos conquistadores van a planear entremitarse con el Inca. luego dice aquí, luego de haber pasado más de cuatro meses en la iglesia, una que se apartaron en Honduras en el año 1530. Muy bien. El 15 de agosto pues van a fundar la primera ciudad española del Perú, San Miguel de Tangarara. San Miguel de Tangarara. Fundan una ciudad pues donde al fundar ellos pues prácticamente están encontrando comunidades, pueblos que de alguna u otra manera les brindaban también su apoyo, y les daban un buen recibimiento. No hay que olvidar siempre de esta primera ciudad que era San Miguel de Tangarara. Y de aquí pues van a dar inicio su viaje hacia Cajamarca. La pregunta es que usted después va a contestar ¿no? ¿Cómo los Incas pues conocían los caminos, los trayectos para conocer a Cajamarca? ¿Quiénes le ayudaban? Pues quienes le ayudaban eran pues los indios que ellos iban capturando durante el trayecto. Estos personajes les servían o morían. Ellos les iban indicando cómo se llegaba a tal ciudad, a la ciudad de Cajamarca, en fin. ¿Qué harían pues los conquistadores? Les amenazaban con quitarles la vida, en fin. Pero para ellos también los conquistadores ya contaban con un traductor. Hay que acordarnos pues que cuando en su segundo viaje ellos cuando capturan a unos indios que decimos estos indios son llevados a España y ahí a ellos se les enseña el español. Ellos van a servir como traductores. Uno de ellos pues es el famoso Felipillo un indio pues que les ayudó bastante a los españoles como traductores. Muy bien. Ahora ellos para dirigirse a Cajamarca van a se va a presentar una situación que es la siguiente. Ellos sabían que se enfrentaba a un gran tema. El Tahuantinsuyo según los historiadores en aquel entonces contaba con más de 11 millones de peruanos en el año 1532. Había un promedio de casi 11 millones de peruanos. Miren la gran cantidad. Ahora los españoles eran un grupo de 200 personas. Unos cuantos caballos. ¿Cómo van a lograr ellos vencer a un pego? Hay que ver también pues de que Atahualpa contaba con un ejército más de 30.000 a 40.000 soldados. Contaba con generales valientes, feroces, agresivos. ¿Cómo van a enfrentarse los españoles con un pequeño grupo de 200 200 personas? Eso lo vamos a estudiar. Vamos a ver. Una de las grandes ventajas que tenían los españoles fue a pesar de que eran pocos tenían el arcabús. Aquí tenemos un imágenes de cómo era este armamento usado por los españoles. Venía más de un metro era fácil de transportar usaba pues estas esto como sus balas como proyectil. Este armamento era ya una antigua arma usada en Europa por la infantería de Europa en los siglos XV a 19 tenía pues un gran poder destructivo pero una de sus desventajas a pesar de que su disparo era de corto alcance llegaba a una distancia de 100 metros aproximadamente hasta menos era muy detrás el tan solo impacto de una de estos proyectiles podía provocar la pérdida del brazo la destrucción de la pierna y si llegaba en el cuerpo prácticamente los mataba se dice que este proyectil era tan letal que podía perforar armaduras imagínense imagínense fue los soldados incas que usaban como como escudo ¿no? al cuero de algunos animales lamentablemente pues cuando los españoles se enfrentaban con los indios los indios prácticamente veían que su armamento que ellos usaban no era suficiente para enfrentar al arca ¿qué más usaron los españoles? la armadura a pesar de que eran incómodas eran muy resistentes estaban hechos de un de este mineral del acero grueso miren cómo estaba diseñado especialmente a pesar les ayudaba a poder articular los brazos tenía un buen espesor ¿por qué usaban esto? hay que recordarnos pues que ellos ya tenían la experiencia de que los indios les atacaban con flecha o un lanza esto les servía pues para protegerse justamente de indios y el casco usado aquí les servía más que nada para ante unos ataques de macanas ¿no? de unos de unos mazos con piedras que usaban los indios los indios pues les gustaba mucho de atacar la cabeza pero sin embargo esto les servía de mucha producción también usaban esta espada miren la longitud de esta espada a una distancia tan solo este hombre cuando estiraba el brazo teniendo la la espada en la mano a una distancia de 3 metros prácticamente podía alcanzar a su opositor a su marido dándole pues muerte ¿no? esto pues era una ventaja que tenía la que más ya sabemos que tenía la armadura el destaco el arcabuz la espada también tenía también ¿cómo se llama esto? este pequeño altamente llamado una coiquille esto también es como dice aquí los mosquetes eran tan pesados que cuando disparaban en el cañón se tenían que apoyar en esto ellos también bueno pues ellos llevaban también armamentos como el cañón un armamento pues que provocaba un gran estruendo también imagínense un cañón como que entonces prácticamente dejaba pues favorizados a los indios no? no dejaba paralizado de miedo todas estas armas también usaron las lanzas ¿no? estaban hechas de una asta de madera y una punta de acero vamos a ver eso en un momento aquí tenemos esta lanza miren la lanza usada una asta de madera y una punta de acero esto a una distancia de 5 metros 4 o 5 metros prácticamente podía pues atacar a su opositor miren como los computadores ¿no? llevando en la mano derecha la lanza la mano izquierda a su escudo eran buenos jinetes el caballo también tenía una gran importancia los caballos les ayudaron bastante a lograr distancias ustedes saben pues que cuando uno camina en una sierva también uno se va a cansar pero uno cuando va montado en estos caballos uno logra avanzar grande distancia los españoles que sabían pues de que los indios le tenían temor pensaban que estos eran monstruos ya que nunca habían visto a los caballos pensaban que eran esos monstruos que aparecían en las culturas pre-incas pensaban que eran ellos y en un principio pues todo esto le causó mucho pavor y temor muy bien entonces estos caballos también tenían una gran importancia para lograr su conquista aquí vemos pues miren como el español con su caballo montado con su armamento con su lanza asustaba a los soldados más valientes que pudiera tener el Inca y bueno todas estas fueron las grandes ventajas que tuvieron los conquistadores pero ¿qué más pasó? ya sabemos pues que los españoles tenían el armamento el caballo cañones lanzas armaduras hay que también ver de que el Tahuantinsuyo en aquel momento estaba dividido dividido los pueblos estaban divididos esto quiere decir pues de que muchos no estaban de acuerdo con que Atahualpa pues sea el Inca el gobernante en aquel entonces entonces van a haber pueblos que se van a unir a los conquistadores españoles pueblos pues que también quizás no querían someterse a los abusos que cometían Atahualpa ¿no? hay que ver porque Atahualpa era un hombre muy fiero muy agresivo era un hombre preparado también en la milicia y cometió también muchas matanzas en muchos pueblos y esto pues provocó que estos pueblos se unieran también a los españoles con todas estas ventajas pues los conquistadores van a llegar a la ciudad de Cajamarca aquí también tenemos un video que lo estaremos viendo más adelante y aquí tenemos unas preguntas también que se ha preparado referente al tema ¿verdad? preguntas pues que nos dicen que nos hablan pues de su primer viaje a su segundo viaje a su tercer viaje ¿qué pasó? ¿qué sucedió? muy bien muchachos la próxima clase estaremos hablando pues ahora sobre la captura del inca atahualo cómo se planeó cómo lo lograron y cómo también por qué lo asesinaron eso lo estaremos viendo en la próxima clase bueno hasta aquí pues espero que usted haya podido aprender cómo se efectuaron los planes para realizar la competencia espero pues que todo este trabajo que haya sido muy útil para el enriquecimiento de tus conocimientos y aprendizaje que te ayudará para el presente y para el futuro más que decir pues que solamente gracias hasta aquí pues vamos a para el futuro más que vamos a hacer más que más que más 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 más